Bro, 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 bro. Hay, hay bloques volando allá, mira. ¿Veis los bloques volando allá? Sí. Por dónde? Por dónde? Oye, me han matado, no, mandame lo digo. Que estoy abriendo, conas. Desde hace como medio año. Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, venga, quitarme D.O.P. X.M.A.K. Listo. Listo, listo, listo. Listo, listo. Chistosito. Chistosito, chistosito. Eres chistoso, a ver. Vamos, vamos. Bueno, ya me dice pello corazón. Qué pendejo. Me quita el árbol. Millones de árboles le quita el árbol. Me quita el único árbol que hay. Veo una vaca. Matarle la vaca. No. Bueno, bueno. Un jugador spawnear en el centro de mis puros animales. Los animales. Bueno, ya valimos, madre. Valimos poronga. Valimos poronga, pa. Valiendo pitas, che. Valiendo pitas, che. Valiendo pitas, ja, ja, ja. Gracias por la mesa, pa. De nada, pa. Pero ven conmigo, po. Allá. Qué pendejo, tío. Bueno, ahora vamos a ir por la tierra. Sí, ayúta que llora. Vamos, los pibes. No, no, no. Como para nada tenía el logro de... ¿Ah? No tenía el logro de piedras. Yo no lo tenía. No, ahora no tengo. ¿No lo tiene, excepto pana? No, no, no lo tengo. Me voy a tener pana. ¿Cómo así? Como así. ¡Wow! Hay una mina aquí. Bueno, bajando. WTF, pierde la cueva. Sí. No hay una polonia aquí. ¿Por dónde? Bueno. Y como soy un simio, vamos a volver a ver dónde viene. Ah, bueno, hay hierro ahí, mira. ¡Ah! Soy un simio, mira. Mira, pero ya hay hierro aquí. Por eso. ¡Era uno! ¡Era uno de hierro! ¡Era uno! 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 Un escudo, listo. Aparcado. Y tú, aparcado. Y modo, uno se va a quedar sin escudo. Bueno, dale. Bueno. Me paca-vaca. Me paca-vaca. Me paca-vaca. Era ahí. ¡Un pollo! Me paca-pollo. ¿Qué ves? Yo, yo? No, 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 no. Yo soy vegano. Yo soy vegano. Yo soy vegano. Y come plantita. Esa no era planta. Era vayan alucinógeno. Era vayan alucinógeno de desentarte. Sí. Mira, vean. No me voy, mira. ¡Ah! Me toque. Vamos a comer vayan alucinógenos. Estoy borracho, hermano. Estoy borracho. No, 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 no. Yo la voy estoy sacando porque de repente me yo sin comida cuando quiera verme como lejito. Tú sabes que yo siempre me voy lejos, entonces. Comeré lo que te comies por a pronto. También. ¡Ja, ja, ja! Ya, me tenia hambre, ah! Porque te quitaste vida. Timo. Bueno, es bajable. Muy bajable. Una bruja. yo no creo que no creo que la verdad no confío cada uno de cuero el piquito ahora no yo tengo una medida una medida y te doy y me estoy agregando y me estoy agregando quiera el pico que sigo mira mi hermano hablemos clave y yo te doy dos palitos y me estoy agregando toma, una vez el activo bueno, ahí sí bueno, aquí tenemos tres ah bueno de aquí tenemos al tocho me estoy agregando me estoy agregando pero ma, no, aquí no se baja ahí hay tiraraña toma, te doy un escudo te doy un escudo y no hacen una pala bueno, me falta madera para el escudo ay, mano, no veo, mano, no veo que más es ese entorcha no, 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 chuta dice, toma por onda toma por onda toma por onda oh, espérame, espérame espérame, espérame ah, te estremeando, puta madre, ¿cómo? espérame, espérame, espérame ¿cómo así? espérame, mano, espérame ¿cómo así? esto no se puede quedar así esto está mal ¿por qué? está en... ¿cómo se llama? es tan fácil, esto no se puede no se puede no se puede lo pone en hardcore seguro se acaba de hacer el video no, vamos a ver no va a tratar el hardcore tenemos una pala de hierro porque no tenemos más hierro dici-kutti... hat-teto Mira mi hermano, hablemos claro Dale, mami, esperamos esa... la... la dominación? sí cuidado, 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 mi hermano se muere se muere , me dio una de hierro, qué puede ser ya bueno, y tu me sirve te sirve sí mi hermano hablamos clara yo creo que la pena que ni nada pero el punto preparando no estarán el día que es el directo de la ría suelos se mantiene claridad salió a la buena idea nada aquí ya me saqué todo po y todo pinche saqueador culero lo dejaste en modo venezuela pero man modo venezuela de eso por eso despues nos pudo un pendejo ay verdad a conraz jajajajaja man pivotea hueva muy grande oh my god espérate cuidado no no sé por qué yo estoy picando todo el día de hoy todo el problema de la vida el público lo que intentan no es verdad caer nada si no una forma de quitar el horario hoy en día el que hay que morir 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 como te voy a morir what the fuck bro estoy a medio te sigue toda la masturbanda bro ayúdame bro estoy a medio cola oye pero man te sigue toda la masturbanda cuidado corre corre estoy a medio cola estoy a medio para nada estoy utilizando para verlo como así casi me muero como así pana bro what the fuck para ti más usted aca para el que también va a cantar un chico después de nuevo en el mar maravill por ciento pero oiga hermano el punto el tema el pico de su por favor y me mató amigo ¿Sabes a cuánto corazón estoy yo? me mató estaba a un corazón y me degeneré supongo que yo estaba con el escudo al rato te degeneraste oye bro, hay un pescado pero ¿Dónde estáis? ¿no se dónde estáis? me perdí Ah, me perdí Ya, pero estoy para el otro lado Me fui para el lado que no era Pero si yo nunca vi esto Ya, me quité el cuero con A, si, repito Dale, estoy yendo Mira, mi hermano, hablemos claro Yo por ser maravilloso te doy dos palitos Me estoy regando, eh Dos palitos, me hecha Dos palitos Los palitos Un palo Un palo Un palo Un palito Mira, mi hermano, hablemos claro Oye, tenemos para hacer unos punteros, eh Para los dos o para uno Para los dos, para los dos, para los dos Oh, nice Nice Bueno, estoy siendo perseguido por mobs Creo que me he morido otra vez No creo, pues Me he morido otra vez, creo Una puta leña Te estoy viendo, te estoy viendo Abre el puto hoyo, abre el puto hoyo ¿Dónde? Espérate, te estoy bajando, te estoy bajando, te estoy bajando Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí Aquí, aquí, mira donde estoy yo ¿Dónde estáis? Te perdí Ah, te, acá, te, acá Toma, toma el mano Yo te doy dos palitos Pero te ponte a cocinar el puto hierro y me decís ¿Qué estáis haciendo aquí? ¿Por qué queríamos trimis de cristia? Oye, laven mis cosas Laven mi hacha No, no, ahí te vi tu porquería Eh, 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 el pico de madera no era mío tampoco voy a pagar porque en el otro lado y la comienz y en fin y en fin en la urna la una alpano iguales en 24 y su pueblo se creen un chico y todo el fin de la hora de hacer que el pendejo se va solo para que se divida más por ciento no el perú y los restantes chico con el patrón el equipo la leyendo que el estado de la chica si se lo paga pues el marco es nuevo alberto maravilloso porque lo que tiene que tener y se puede explicar a ver tiene un títico y ayer de abastecos la verdad pero se trata más de la verdad así cierto el fin del país y se va a acabar pero pero en vez de gastarlo para pescar al menos un pescadito, una etiqueta, dos caracas. Dale, nos hacemos fuller. Dos pechera y una bota. Ando con la Gucci, ando con la Gucci. Gracias por el carbón. Mira a mi hermano, hablemos claro. Y te va a dar. Dos palitos. Me está arreglando. Te dices, la pechera, ¿verdad? Si. Toma mi hermano. O sea, aquí tiene una bota. La Gucci. No queda los pantalones. La bota Prada. Bota Prada. Bota Prada. Yo tenía una pala. Ven acá. Me acuerdo cuando antes Luzu subía ganando con la pala. La de Diamante en Hunger Games. Eh, sí, sí, sí. Os pregunto por qué te dije una pala de ella, pues. Por qué era porque... No he agarrado, contamos tres de hierro, y nos sobraba uno porque me hice dos cubos. Bueno. Pero qué pelotudo. Creo que no nos alcanzamos al fuller. No nos alcanzó. Tengo tres. En el metal. Creo que sí, alcanza con tus tres. ¿En serio? Sí. Oiga, mi hermano. Hablemos claro. Esto, esto está, está, está como peligroso. Bueno. Te pegaron una puta aldea porque ahora encontrar una aldea es imposible. Yo recuerdo a mil bloques, no encuentro nada tú, recorres cien. Más que otros y... uff, casi digo, antiguo, gracias. Uy, 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 uy. Oye, pon, deposite su hierro en este horno. Un minuto al primer bloqueo. Toma, zombie. Te doy la... La carnada. Te doy la carnada, pana. ¡Pero, pero qué?! ¡El zombie está venido! Como así... Con eso le alcanza para tu casco. ¡Sí, es para tu casco! Para que no andes con frío. ¡Panda, con frío! ¡Te voy a apuntar una gupanga! en el área de la vida minuto de un grupo de patentes el cañón un tipo de un tipo de un tipo de un tipo de pero mando mandato conmigo en el campo al diálogo el dolor que va a dar en el área de perú no no es que bro, no se porque no me apareció bro, en serio ya no me apareció como las notificaciones del column tengo que verlo y se me desconectan, vamos a cada rato para la feira usted se va a jugar con los panas ya se va a jugar con la feira si, chuta chuta si, 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 para la feira ya no, ya no se juega con nosotros ya no se juega con nosotros no ha cambiado, no ha cambiado por el trullo no lo voy no lo puedo creas otra vez le invitamos a jugar overcooked con el trullo y... si, 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 tremendo puta broma, me van a matar, me van a matar, me van a matar, me van a matar ah, mira, 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 tenemos ahora aquí, bueno, no hay pico de llaro eh, me van a matar puto marina hoy no crees yo lo de cualquier pana no, no me la conté como así como así oye, pero por que me despacho dale, dale, dale bro, 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 jugamos, subo el Kuket los cuatro con el trullo, no? si si, si coopera, vamos si, que ese juego, un Kuket de a cuatro dale, dale te creí muy chistocito con... soy madura no hay en cuarenta por qué fe f fuese veintitantos años y eso sigue con la rima del grado en cuarenta minutos o un cuarenta aquí cuarenta horas en 40 horas buen día ya estoy muerto para la fe jajaja oye bro esta mina enorme bro oye me acabo de dar cuenta de que no me he generado la vida en 40 minutos, en 40 días, ah no para la fe, en 40 días yo estoy en Narnia en 40 días estoy muerto jajaja oye bro se me desconecto el mouse y voy a morir xd estoy a un coro cuidado a regenerar de que yo estoy lejos estoy picando me espía la mierda a la de bro en 40 minutos le da el modal entonces sería nada que era E la casi la sola gracia esa por el turno no recuerdo que me bajo pero a 40 minutos acuerdos en 40 minutos jugamos una flex pero lo jugamos en Minecraft por mientras si hay que encontrar una aldea si hay que encontrar una aldea vale lo esperamos para la fe lo espero si no después de 40 días no me lo conté si no falla si no falla lo reportamos y lo funamos se ha funado por tiktok se ha funado por ver tiktok y encima si encima ve de baja cari la bebecita me venía la bebecita me venía a la de sede pa'li whatafak momento whatafak y este quien poronga es whatafak y este quien poronga es oye no tenemos comida que se esta va estamos comiendo vaya de mierda y si está bien bueno para el momento en baile vaya hombre vaya y no vio a ver la media la ventana carencias el pp el cd chico no haces cero hoy en el ¿Puedo ir a ver esto un poquito? Aguanta, aguanta, que estoy... Modo... Modo pro Modo pendejo No, así ya lo tengo estiado todos los días No se preocupe No se preocupe, maestro No se preocupe, maestro, se lo tengo todo el día Aguanta, estoy... No, no encuentro nada Ya, ¿cómo subo? Ya, ahora, como subo, no sé ni dónde estai Yo sigo, al principio de una Yo bajo un montón, eh, te lo digo al tira Es decir, que este en capa 12 más 1 Si, papá Oye, ¿no? ¿Puedo ir a ver si me escucha bien el micro, por favor? Que parece que lo tengo en el culo ¿Qué? El micro, por favor Pues, voy a ver si voy a parar ¿Pero no veo ni cómo hubiera ni nada? Te voy a dejar TIPOS Lo he hecho Es un poco Águate Pero, si llego, aquí no me lo tengo de ti y esta también embarado que peloteo que sos... no me lo acuerdo... guay pero me van a dar otra vez esta lleno de escución y abajo? no, no digo que lo bajo se escucha como sonido de fondo, así como no se escucha bien, pero yo me escuché muy fuerte, baja el volumen intercepción? si, y baja el volumen que me escucha demasiado fuerte no me voy a dar a bajar guarda, 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 guarda del disco si, si, no, que si me escuché me... demasiado fuerte me iba a acceder a hasta el reloj de oído que yo hablo dale habla hay ahí por ahí, yo creo que... igual no tengo el bajo del disco porque los juegos se escuchan poquito igual, a ver bravo, simulete, bravo simulete, simulete, expismo ¿se murió tu exprimo? ¿cuál, po? ¡se murió tu exprimo! lo tengo, pano si lo tenis, man que no te... chuta, lo escuché pero, man, po, ya, po, deja jugar con los primos bueno, jaja, deja de jugar con los primos, pano no, no te estoy viendo en serio a viva no sé, no aguanta, aguanta, que me va a quemar me voy a quemar pille diamante, bro pille siete diamantes oye no vamos a apreses no vamos a dos, chico, no vamos a apreseses tenemos siete diamantes no, hay que quemar con el lado ¿qué guantes, po? casi me quemo estoy comiendo el pan en el docico estoy comiendo el pan en el docico hay una cascada mágica de que caen a cada gato pescado y yo, me si me si me si no, un chiquitito aaaaaaaaaaah es chiquito WTF ay, ya no quiero morir, po bueno ay, pero el chico me si... está siguiendo, po ay, pero pasame tu core para subir y estar contigo pero si estoy arriba, ¿dónde estábamos, po? ya va a subir para bajar un par de las nuevas propuestas que no se han hecho y darme perdí yo a días o que no no es una gracia a veces para ella sí para él oye con el gobierno de los clientes pero como se hiciste y después se murió se consideró no pueden no pueden el reto de jardín la red no a la red m hoy para el país no hay sólo el punto nadando almería de la forma un parrilla y duda el título no hoy no se muere no hay que hablar más en el país dos en un permáveps no hay miedo para nada no no es casi bueno pero man dirige o cc ya dime cuánto es uno dos palitos ahí te veo, pues mira ah, está bien yo te veo, estoy celando ¿me estáis viendo? no, yo ahí te veo, bueno, no, no te veo chuta, me caí dos palitos corre, tengo que pegar bueno, vamos a la mina bueno, vamos a la mina pero si acabo de la mina vamos al nether vamos al nether WTF, ¿cómo llegamos aquí? yo me caí salgo 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 ah, si tu cubo estaba matando el cubo no mira, aquí se nota la la partición del mundo, mira ¿cierto? ¿cierto? ¿pero por qué esto es...? si, ¿por qué esto grabas? no idea ¿pero por qué tanto pecado? ¿por qué solo nadando? ni idea, pana pero tengo una mala noticia ¿sí? ¿qué? eh, se está haciendo noche y solamente tenemos que dormir los dos y no hay camas no hay camas no me ha encantado ni la vega lo voy a abrir pánico, pánico, pánico pánico, pánico no, que mano de pánico me empalcalo no, pánico si no empalcalo bueno no, no, no me... no me quiero me quiere a mí? a ver si me quiere ojito, me quiere, eh chuta y un zombie ahhhh no le quiso tampoco como, ¿qué? ¡le di tres huesos! ¿y yo le di dos? te fuiste de derecho, ¿no? si, se me fue de derecho ahora me estoy yendo para... uh, chuta a la derecha y te de cuidado con el agujero con los... con los agujeros uy, cuidado no el proyecto de un tío no creo que lo ocurrido hoy en el momento en la parada me caí en prensa en la ciudad de los valles min min vuelve a ponerse pera y un poco cuando la comisión yo no tengo comienzo y por lo que voy a por qué No hay aldeas, no hay nada. Oye, vi un maculero. Che, vaya. Vaya hombre, vaya. Pero ese chiste es muy fome, bro. Lo sé, pana. Muy lamentable. ¡Curre! 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 ¡Curre, corre! ¡Curre, corre! Oye, con la antocha porque se ve más iluminado. ¡Oye, toma! Toma, ven. Pero aquí no, porque está más peligroso. Ya, maté a la lenta, con el cabello. Vámonos. Ojo, que me dan una sonora. No. ¡Uvija! ¡Mátalas! Cuidado, mi creeper. Cuidado. ¡Mátalas! Me lo tiré en la cara, pú. ¡Mátalas! 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 No tengo hacha. Puedo hacer unas tijeras, pero no puedo hacer nada. Muy bien, tío. No deja de mirar. ¿Cuántas? Cuántas nombres tení. Todo. Ojo que me da una zanahoria. Pero me pegó. Cuidado. ¡Uy ese creeper! ¡Ay la madre! ¡Ay la madre del creeper, man! ¡Corre! ¡Corre! ¡Oye, te va a llegar un fichero por ti! ¡Oye, pero hay cuatro creeper ahí! ¡Ten cuidado, mira! ¡Pero corre, corre, corre! ¡Vámonos como un! ¡Vámonos más allá! ¡Vamos a la obra! ¡Hola! ¿A dónde vamos? ¡A afunar! ¡A afunar! ¡A afunar al pan a Fede! ¡Yo comiendo a carne de zombi! ¡Estoy en coya! ¡Oye, uno acá, what the fuck! ¡What the fuck! ¡Oh, no, no! ¡Después de la clase! ¡Con la brocha de química! ¡What the fuck! ¡Ojo, put! ¡Ya, ahora, toma! ¡Ahora que estamos en un lugar seguro! ¡Casi hago otro! ¡Casi hago otro! ¡Deja ser monache! ¿Te paso lleno? ¡No, sí tengo, sí tengo! ¡Tengo, lo tengo! ¡Gracioso! ¡Te dejo los misiles! ¡Me hago un barco! ¡Me hago un barco! ¡Ah! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Vamos a cocinar, ¿no? ¡Sí, estoy cocinando pecado! ¡Oh, qué bien! ¡¿Qué bien?! ¡No, hay lípica! ¡Ahí vieron zombies! ¡Vieron zombies! ¡¿Vieron zombies todo cabreado?! ¡¿Vieron zombies ahí todo cabreado?! ¡¿Vieron zombies ahí todo cabreado?! ¡¿Vieron a ver acá?! ¡¿Que va a por mí?! ¡Oye, me sacó la mierda! ¡Oye, bro! Hay un esqueleto arriba le va a estar cagando a Piñan Dogu Bueno, lo cago a Piñan ¿Qué pasa, hombre? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Uy! La primera Vámonos, tío El lobo pelotudo Toma Mía Pecado Pelota Pelota Pútbol 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 Bro, ¿una aldea? ¿Hay una aldea? ¿Hay una aldea aquí? Jodeme Pero las aldeas no se van a morir, ¿dónde está? Ahí, derecho, derecho, mira, derecho aquí Uy, ya, no nos acerquemos que ponían cosas ¡Aaah! ¡Taldea comida! ¡Vamos, lobo, dale duro, dale duro, lobo! El lobo Pelotudo Saca de día y nos vamos para la aldea Eh... Espera a mí Espera a mí Espera a mí El lobo ¿Qué no? ¿Y si vamos a dormir mejor en la aldea? ¡Va, en todo caso! Vamos a dormir, ¿qué estamos haciendo aquí? Me saca todas las cuestiones Pero lobo, pendicos, déjame pasar Pero muévete, lobo de mierda Es una aldea abandonada, te imaginas Me cago todo Uy, 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 cuidado Las cosas que te vienen persiguiendo, amigo Sí, 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 sí Se me di cuenta Ya, pero aldea de mierda Pero una aldea Sí, sí, sí Ya, ¿dónde está la misma misma hermana? Ahí, al menos hay calabar Aquí hay una Ok Una morada ¿Estás viviendo? Estoy viviendo Mímido Mímido ¡Ay, mímido! Sí, papá Me llevo la cama Me llevo la cama Me llevo la cama Me llevo las calabasas también Yo me las llevo, dámela No tengo No tengo Pero no hay nada Ni al día no hay Oh, mira, mira Oh, patatas Me llevo la cama Sí, llévate la cama Me llevo la cama ¿La cama es útil? Oh, una aldeana, mira Me llevo una aldeana Uno, una aldeana Bueno Aquí hay casco y penchera de hielo Depende del pantalón Ah, bueno Ah, bueno Hay una aldeana, dos aldeanos Oh, what the fuck, el estilito Uy, aquí hay escalita La encía, te estira grande Bueno Mira Saca, saca los cultivos Saca los cultivos Vale, te saco todas las vallas Vale, te saco todas las vallas Vale, te saco todas las vallas Vale, te saco todo, saca todo Saca todo Saca, no quiero vivir aquí pero No, no quiero vivir aquí pero No, no quiero vivir aquí O no llaman las cosas, no Quídate las cosas nomás Sí, es que te hago para vivir Sí, sí, muy feo Horrible Uniquilante No, horrible Cochino Oye, un día no me sale el trito la puerta en toda la cara Y aquí otro cofre Ya, pero tiene dos huevos Jajajaja Yo vendo dos palitos Me está agregando Me está agregando Ay, eh Uh, quiero Tiene pan Me lo llevo Que lo tomaré, eh Yo me voy a llevar las canadas a panas Ya nos vamos aquí Si le robamos toda la cámara Me voy a llevar las canadas Me voy a llevar las canadas Me voy a llevar las canadas Si, era un poquito Estamos así como Gracioso No, no falta nada No, vámonos para allá, ¿no? Acá hay un cartógrafo ¿Le sacaste el cofre? No, no, no saqué el trabazo No, el cofre, pues La viva Ah, no Ah, tiene dos mapas Mapa de mierda Pelota La otra vez que jugamos con el Fed Al Overcooked Jajajaja Nos quedamos de la rida Porque no podíamos hacer nada Porque somos Somos una porquería Llévate las patatas Pues las calabazas Y no nos llevo Espera, espera, espera No, no, no Se acabó las camas Acá arriba Espera, vamos Ya, pero De alta era grande No, no tengo más fácil para esta No, no, te llevo las camas Me la llevé todas las camas Sí Me la llevé todas Mira Hay un Un chaval Llévatela 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 Cuál era el trabajo que dijo tu papá Que me las calabazas? El de la El Trangero Bueno, ¿por qué no puedo coger esta calabaza? Tiene un Ay el iluminado Ay el colin... Que iluminado Ya, mira, mira, mira Ven para acá Vamos para allá ¿No? Mira Ahí están los bloques de nieve Ah, pero para allá es más feo Bueno, yo te sigo Me sigo a Jesucristo 2 el momento por lo más las guapas las pero deberíamos llevar un nombre de cada uno de ellos si es el mundo el fin 1 un día a día igual tengo para uno si, 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 si tengo ten cuidado, tengo ya, ten cuidado uy, no, no, confío ay, perrito está aquí me tiró a veneno oye, no me ayudas, no engorrojo ahí me doy, salto una me tiró a veneno me tiró a la estitu, me tiró a buisnes va a morir, va a morir ayúdame tu pentejo te dio un gorro o no un spawner jodeme broma va a matar, broma va a matar ya me da cara listo si mamá no pierdo todo espera te voy a dormir aquí no me batí no me batí sácate la armadura os cuento el tío jajaja jajaja bueno es algo que tendría que pasar si, si, si es un spawner del zombi a lo bien a lo bien? si no, lobo pendejo se metió no, lobo no, lobo, no necesitaste no, lobo, no necesitaste es la basana que se circula yo acá bueno, no me acuerdo lo rompemos si, rompelo ahora vamos poronga poronga vamonos ven para acá lobo ven para curarte curado se siente que el tamaño de la cola se está totalmente parada porque está alejado y se está un poquito bajada esta, esta, el motivo de lo triste esta, la pichuela triste jajaja 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 voy a sacar tu hongulo tengo uno rojo jajaja yo tengo uno café como la caca como tengo caca como la misma oscura y es muy grande osea como como churrasco churrasco como el churro como el churro oye porque no venimos por aca no se esta doy un pelo me caigo me caigo me caigo me va a matar me va a matar me va a matar me va a matar y we que es esta que pasa pasaron pendejo aqui esta mas clarito clara clara aquí le fallo hoy me di cuenta de que me da que casi me maté cuarentena cuarentena día 20 todavía no tenemos comida día 20 todavía no tenemos aldea donde vivir todavía no tenemos aldea donde vivir todavía no tenemos aldea donde vivir dale, hablo acá al bote, tu no tenis ehm si ya la tengo yo lo tengo Ya vais a nadar por los mares se ha chocado con un minuto oyes oye esta porquería cierta intervino hay tu bro 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 que me lo voy a llevar, me lo voy a llevar, aguantate aguantate pero casi me mata me va a mas voy a morir la no hay algo lo mismo no oh van oh es que son muy buenos cierto bueno tengo no no donde te gustaría tener la aldea el lugar donde sea bueno donde sea el mínimo bueno el lugar bueno el lugar bueno no existe pana mejor busquese otra cuestión oveja oveja no 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 pero si ya tenemos pero si ya tenemos camas que no 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 carián no hay gracias de acuerdo en esta es un y no hay ninguna por un si por lo que el mundo marina y no el día de hoy el tema se el marino lo malo y no si tu hay que vivir en otro lugar bueno me sirve nos colocamos con portales si tenes la gana si te diste cuenta porque hay un puto botón ahí por la cara por la cara po y que tiene el puto botón bro bro te estoy viendo ehm y aqui cama minido minido que pobre Juan Cuervo mira este esquisito esquisito fíjate no lo comerías de Tulio no lo comerías de Tulio no lo comerías de Tulio es que es mas interesante no encontrar nada en kilómetros interesante joder que interesante ¡Uy! Es tu lobo. ¿Y mi lobo? Está arriba. No, es mi lobo ese. ¿Y tu lobo? ¡El lobo en Paraguay! ¡No! ¡Se murió a tu lobo! ¡Ah! Como lo fuimos en barco, pu. Bueno. Ah, bueno. Bueno, ya. A ver si está el lobo. No voy a hablar con un puto lobo de mío. Ya tampoco, la verdad. El lobo. Es boticón o triste. Bacalabo. Oye, oreja. Te voy a gastar pie, que solamente quiero tú comiendo. Bacalabo. Bacalabo. Parcúr. Ya es mejor eliminar a un mundo para encontrar al día. ¿Ah? ¿No? ¿Diberámonos para encontrar al día? No estamos demorando mucho para encontrar una puta al día. Tiene un pico con siltoch. Nah, qué hueva. Después recorrer kilómetros, kilómetros. Es una mierda. Por la onda. No hay nada. Uy, cuidado. Deja de construir con la la. ¿Aún un problema? Bueno, construir con la la. ¿Qué? Construir con la la. Otruir con la. Otruir con la. Otruir con la. Otruir con la. Se queda mirando el botón ahí. Botón. Picado. Oye, ya pasaron como 40 minutos y ustedes todavía no vienen. No, no, pasaron 20. Oye. Yo tengo la hora. Y yo no vine cuanto a Pedro lo fogono a uno no más. Mira, iba a ser un 4 de los pero tengo algo, capaz que me mas de sol. ¿Tenis qué? Tengo algo. O. Me quedan 17 en el baile. dulces un barrio este tema me gusta a mí porque tiene un poco una mierda marcelo cañate yo de una vez cocinando una mierda marcelo cañate gary lucas se puede no no te acordás que nojábamos rockies y fallábamos todos y nacimos que buenos tiempos marcelo cañate que muy mal marcelo cañate santiago ponte a hacer la tarea no se hay juego hoy día fui a ver rápido por eso es cierto pero si no contestaba tanto el whatsapp es para ver a los macacos no, porque hoy día a los dos falleres chico un pantano mira caña de azúcar mandan caña de azúcar bro no es lo mismo caña de azúcar mira aquí hay más oh cantidad cantidad exagerable yo escucharé una hora del video la del 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 gato te abre la boca te abre la boca y tu no te estreses hoy viene un trinco lento de repente no te interesaría cambiarte a movistar no 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 me ofende muchísimo se cambió y no le digo me siento estafado t bueno encontramos rano sería muy desagradable encontrar primero el templo marino que el 3 a que puedas vaciar todo el templo de un buen punto se quiere ir por ahí está otro lado pero no es demasiado alto como lo hicimos al menos esto pero que huevo, vamos a otra vez bro 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 un barco si te diste cuenta a la derecha ah el barco mira quiere conseguir clientes vale, vamos a conseguir clientes a ver, hay loco con clientes uy si hay ¿con clientes? si mentira si, si, si hay no hay nadie, no hay nadie bueno, unas botas con paso al lado ay mira zanahoria bueno, me sirve no hay agua con clientes? si, pa me estoy ahogando se ahoga ahí está ahí, ahí está en el barco ¿verdad? si, si, estoy buscando si hay otro barco por acá porque siempre son como si, ahogando grande una caña con irrupible a 3, pa mi toma toma está en el barco ¿verdad? si va, cosicutas va, cosicutas va, cosicutas va, cosicutas va, aquí está el cofre va, va el tesoro vamos a la pie ¿qué pasa? me vamos a buscarlo tú cuando sí ¿te imaginas que está aquí cerca? me cago yo no, yo no, yo no sé encontrar eh, con esto no lo sé bueno, sí toma no, tú conoces pirón no, tú conoces pirón no, pero yo, yo, tu dime dónde vas lo agarré si, mi tío, el puto vasco no, pero yo, tu dime dónde vas lo agarré dale estamos muy lejos estamos muy lejos está bailando no, no sé no sé mira, ahí lo veí el contribuyente o no ¿ahí lo contribuyente? sí ¿a dónde? abajo ok no hay nadie por lo que le permite 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 ah, no era con esta cuestión pendejo me estoy ahogando otra vez ahí hay una jungla los pierdes de la jungla será la luz ay, bájense no, no, no voy a exponer a la caleta de ahogado aquí ¿a mí? yo quiero eso para no yo quiero eso para no pendejo ¿podemos irnos? sí ponle el barco, ponle el barco ponle el bote mientras yo era a buscarle, ponle el bote toda la batía, eh no, 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 oye, oye, oye el mapa ¿qué? el mapa, pero no creo yo, po toma, ¿te lo paso? sí no puedo medir chica para el carácter en el carácter pero para el futuro la alta parte me ha ido pero la parte conciéndote pero pica la parada no tengo espada panas y el otro día lo aprendí por mi pana no, vamos pero ven ¿Qué? Daría jugarlo de rato Sí, te prendo todo para buscar los mapas Gracias por ver el video 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 ¿Vale? ¿Vale? No se me puede ver el video 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 Sí, hay que esperar a lo guatán del día. Ahí está. Voy a bajar el volumen a ver el cook. Está muy fuerte. Debe que voy a conectar el... ...el artículo al mundo. Ahí está buena. Hola, hola, Lulo. ¿Qué pasa, pa? Ahí está. ¿A dónde se me dio, Lulo? Lulo está preparado a ver... Over my cook. Over my cook. Vamos a tener que ir, ¿no? Sí. Acá te voy a mutear un poco acá. Ahí está. Listo, pa. Ok, puedes mutear la vía real. A ver si te escuchas mejor para acá, así más cerca. Jajaja. Jajaja. Hay que esperar al guatón del... ...el deski. Una deski. Está con la empana... ...el... 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 Y no me la conté y me pasa. F. 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 El... F. 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 oh what the fuck hasta una hora ya epic bueno Fede, usted sabe como hacer que me escuche yo mas fuerte que los juegos tu que? es que yo me escucho super bajo y tengo todo al maximo del microfono y se me escucha super bajito entonces sabe por que o no? hay que hablar como un hombre o no? uuuhhh 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 uuhhh uuhh uuuhhh 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 Por esto, ¿no? Puede ser que lo dieron todas las cuentas, boludo Todo blanqueo de oro, que nosotros tampoco sabemos Perfecto Y si, hacemos menos 1000 puntos nosotros Manca rota, minuto 1 Si, 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 minuto 1, minca rota Main, main, manca rota Ahí me abrió A bajarle el volumen Escucha, muy fuerte Ah, no, es que lo del trabajo me hicieron de... Recuerden los lolis El Kelly Ah, el Kelly, sí, mirad Ahí te invité, pa, eh Uy, se está actualizando algo, no sé si se grabó Ah, no, el GTA, no sé Ahí, ahí llama llama, ahí me quitan Ah, no, se está dejando cualquiera el... El World War Z Que perfecto Que maldito A caer para nada de chizalo ahí Juh Vamos los pibes. Sí, sí, se escuchaba muy fuerte cuando la abrí, también ya. Ay, pero yo creo la viejita, po. Ah, ¿y el Lovercube cómo juega con el joystick, boludo? Bueno, yo he aprendido a jugar con él, claro, yo sé. Me suena de CRT cómo juega con el joystick, boludo. Yo ni idea con el... Ah, esperá que quiero bajar el sonido, me estoy quedando sordo, boludo. ¿Qué? Dea... ¿Me acertás o no? No, que yo la invitación, boludo. Bitch, punto TV, FedEx. Ay, me llego. Subitud de amistad enviada. No, pero si me dan una subitud de amistad, pero yo quiero invitar a ti a jugar. Vamos a llevar la nada a la subitud de amistad. Vamos a ver si voy a invitar a ustedes. Bueno. Como ahí las chifas... Invitar. A ver si yo las chifas te traigo o algo así. Para ver la invitación. Para nada. A ver, pero ustedes inviten menos. ¿Qué viejo? ¿Cómo se llama? ¿Legenda del siglo? Ahí está. Unirse. Ahí está, yo me estoy uniendo. Shift F3, me meto claro, pero bueno. ¿Qué es? Bueno, alguien te invita shift F3. Ahí puedes aceptar. Sí, sí, sí. Pasa el guatón del deski nomás. ¿Pero viene el guatón del deski? Sí, 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 viene. Vamos a buscar algo para... Vamos a hacerse la bladivina, man. Vamos a buscar algo. Vamos a buscar algo. Batón del deski de pie... ¡Aaah! Bueno, Fede. ¿Qué? ¿Cómo está su trabajo? Bien, sobreviviendo. ¿Sobreviviendo la influencia? Estaba viviendo la vida. Bueno, el pana es quien lo atiende. No, no, no. Estaba un poco muleado. Buenudo, el rati. ¿Se me van a tragar? ¿Quién es la rata? ¿Quién es la rata? ¿Quién es la rata? Yo soy Twitch. El Twitch. El Twitch. ¿Quién Twitch? Yo soy la viejita, pa. La viejita. ¿El unicornio ese? ¿Cómo me cambio el chef? Se dice el chef. Se dice el chef. Se dice el chef. Es bastante fácil. No, te dice ahí chef. Ah, acá está bien. Puedo ir... Puedo ir Udir. Puedo ir Udir. Warwick. Uff, Gangplank. Puede ser pa. Puede ser pa. Puede ser pa. Puede ser pa. La... La Miss Fortune pa. La Miss. Uuh, acá está el Iba. El FedEx. Jaja. Jaja. Jata Twill. Ahí está el... El... El Rangar. Jaja, muy bien. Si voy a ir, voy al Twitch ya, no me importa nada Muy bien me gustó, boludo Voy al Twitch Con la vejillita nomás ¡Vamos, Deskí! Me acuerdo de la nalga Si no, mando, me lo trae con... Si, voy a mandar una vuelta Venga, Deskí y se suma Si, si No me acuerdo de nada, ni que botón tocar, eh Como es todo al azar, no? Venga, que nos puede tocar ese level 19 Dale sué, boludo Dale sué, la llave sigue, la veladora Puse al azar Uy, llegó el trubulo Uy, llegó el trubulo Llegó el trubulo Llegó el pana Dale, paneski Tenés 30 segundos Tenés 30 segundos Tenés 30 segundos, porque ya estoy haciendo el posteo en Instagram para mandarte funado ¿Qué? Nos cambiaste por el trubulo Te voy a, te voy a funer el Tik Tok ¿Por qué se salió de la partida A? Sale que nos sacaste tú WTF No, parece ni siquiera en línea ¿Quién entró ahí? Yo entré Bueno, evitále a... A Legenda del Siglo Vamos a poner la bomba de Vicky Mierda A ver, Vicky, ¿te caigas o no? Acabo de estar comiendo Tiene la, tiene la empanada, tiene la empanada, el hocico tiene ¿Un choripán completo? Si... Pará, pará Puede ser o un choripán o puede ser un pancho Son dos cosas distintas Bueno, nosotros al completo le decimos pancho ¿Depende con qué? ¿Con salchicha o con chorizo? Con salchicha ¿Salchicha o pancho? ¿Es con salchicha? No, es con vienesa ¿Con qué? Con vienesa decimos nosotros, pero es salchicha En parado ¿Con vienesa? Sanchicha, cabrón, ya Sanchicha de Viena Está bien Está bien, es un pancho entonces Es un pancho eso, la estás comiendo Es un pancho ¿El pancho califica como sándwich o como taco? O sea, una piroca entre dos panes la comiendo Una piroca La trama grande, pa Esa es delgadita Está teniendo el rap Dale, Vesky Acepta, manito Está comiendo el pancho Dale, Vesky ¿Cómo se jugaba esta poronga? Alguien me dice Pero Vesky El Vesky está comiendo en la salchicha y no por la boca No, no, no No, no, no No, no, Vesky No, no, Vesky ¿Dónde te sentaste? Si, pero el man en el pan alián El pan alián cuando se fuiste Dale, Vesky Acepta la partida Ponga la vacuna Oye, creo la al desky eh Oh my god Se me bogea el mouse Ponga la vacuna Seguirá el mouse. Pero si aquí, aquí no hay mouse. Yo sí lo veo el mouse, eh. Ahí se ve y ahí se quedó. Sí, sí, sí. Yo no lo veo. Bueno, ahí sí lo veo. Bueno. No veo mouse, ya inviten. ¿Yo invito o no? Te invité 40 veces aquí. Pará, emoción. No empezamos ni a jugar. Pará, emoción. Que todavía no aprendí la cosa. A ver, invítame una porque... Viste el día que dice que no y se conocen todos los Tik Tok. Le da vergüenza. Le da vergüenza. Hizo todos los trends. Le da vergüenza. Son en... Son en... Son en Tik Tok. Ya, 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 ya. Bien. Es el de esqui. Tiktok ya grabado. Bien, prepara. Por favor. ¿Quién es quien manda Tik Tok todo el día en el grupo? Tú? Yo le mando buenos contenillos. Yo le mando buenos contenoo- Yo le mando buenos conten- Algo, y abajo y, y abajo Valentina Y es un nene que graba a la perra Y la perra odia el teléfono, boludo Ah, pobre A ver si lo encuentro Te invité 40 veces, hijo Chuteme, salí Dice invitación Ahí me uno, ahí me uno No, no, sí, ya me uní Oye, para Vicky, tío, un trilletrolo Apreta a Chief F3 y te uní luego Bueno, tenemos que bajar a buscar la comida Oye, Vicky, apreta a Chief F3, por favor Y te va a salir al F4 También A ver, invita a Mara, porque si no, vamos a ir Ah, no, no No, no, no ¿Vos haces falta dos? ¿Pero te dice join en mi nombre o en el nombre de Panafedi? No sabes nada, dice guitarra, mamá Hijo de la perra, Vicky, cuide notificaciones, aná notificaciones, Vicky Oye, el Instagram es barato Colabas amigos y ahora tenés una campanita ¿Qué? ¿Tocaste F3, Vicky? Ah, no, no, ¿qué hice? Es terrible inter, no me la contí Ahí está, no, ¿qué hice? ¿Por qué me metió una partida rando? Se metió una alcalde ¿Qué? Ya, dejemos, dejemos el desky afuera por pendejo mejor ¿Para F3? ¿Para F3? ¿Para F3? ¿Para F3? ¿Para F3? Mejor no, vamos a jugar un LOL ¿Qué? No, vamos a jugar al... Ya fuimos tres LOL con el duro Por eso hay que caer a la base y salir de plata Para F3 me dice que el desky está en partida ¿Para F3 partida? ¿Para F3 partida? Lo anicio... Ahí está, invitación recibida del F3 Hijo de la perra Eh, para F3 se siente resaltado, eh Otra vez A ver, ahí está, aceptar Aceptar, aceptar, aceptar Mira, mira, mira Toco de truco del venido de Ceci Compay, es que yo no entiendo por qué ustedes no entran No, 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 mira Toco de truco del venido de Ceci Compay, es que yo no entiendo Que está bien No entiendo No entiendo WTF, Eki Le puedo... Le puedo... Le puedo... Le voy a la vida, Eki Ahí está, ahí está Ahí está Uniéndose a una sesión Y decía, invitación aceptada pero no te vió todavía Mirá, el catador de pirocas Por fin, mira Me dice más... Está guatón La vieja puta Ahí está Ahí está El Udid El Twitch La viejita La viejita, bro El... 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 El Boliviar Hay... Ay, se apagó Puro... Puro animal, eh Pero... Pero vos, que la no se apagó El vejito Es que pará que el drulo bajo a a a a a a buscar al Eri, verí ¿Qué sueño que tengo? El duro está abajo. Ah, ¿se escucha miedo a veces? Sí. Yo soy el reingar, pa. Para los centros de pesos, podemos simplemente 200 regritas de recuento, la recuento de las recuento... ...hacemos un solo colón, un pato, esas 200 regritas las vendimos... pueden saber, 200 vendidas, simplemente 500, las 500 las vendimos... ...por esas 500, 500, 1000, empezamos a hacer una recuenta que sería... ...cu número 3,000... ...que prácticamente está en la bolsilla. Ya empezamos lo dico, todo sueldo, desde ese momento, ya para... Después de esto... ...trabajamos la recuenta en libre, porque pensamos que el dinero podía ganar el marita. Este negocio empezó a hacer completo, Y entonces, ¿cuánto tiempo se queda? Es aquí nada, repito Decirle al pasón, Drulo, que si no se conecta en 3 segundos Lo voy a ir a visitar esta noche El bicho de TFT Ahí entró, ahí entró justo el Drulo ¡Uh! Buena caja de hamburguesa, ¿eh? ¡Uh! El KFC ¿No tienen una soda por son mis papas? Ah, Javier, le gusta el KFC ¡No se nuestra, ¿la probó? No, no hay nada, pierda Questa tu me puedes verlo, ¿verdad? ¡Pues! Vale, vale, vale ¿Qué? ¡Esta es el体 tu tránsito! ¿Y? ¿Qué es ese cilindro de guatones? Por favor, podí echarlo mejor. Se comió un payaso el Nesky. Vuela el comediante. Cuidado, vuela la comedia. Cuidado, prohíbe. Prohíbe en modo comedia. Ahí está. Prohíbe en modo comedia. No, comediante está prohibido en este idioma. Bueno, tira la partida, pichón. Pues va, ¿eh? Están comiendo el porón. Están gozillando, están en overcooked en vida real. El Pan-Fed no invitó. Están comiendo el pan-Fed no me lo contó. No, 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 no. Me he fasto el bacon, boludo. ¿Qué? Me he fasto el bacon. No, 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 no. Tiene dos cositas nada más. El pan es muy bueno, viste. El pan es tan bueno. Es como medio dulzón. Ya. Pan-Fed. Ah, están comiendo. Pan-Fed invitó al Drulo el KFC. No, yo estoy en la casa, yo estoy en la casa del Drulo. El Pan-Fed es muy fan del KFC, ¿eh? Sí, sí, sí. Y no lo niega, y no lo niega. Y no lo niega, y se ríe, viste. No lo digo en modo como tiene antes. Primero aviso. El Drulo. Diga. El Pan-Fed te invitó al KFC. El Drulo no sabe que es el KFC. El Pan-Fed. El Víctima de su eccomedia. Me da un chiste medio racista. El Víctima de su eccomedia. El Cuillar de la risa. El Cuillar de la risa después. El Cuillar fuerte. ¿Qué es? ¿Cuál era la C? El Cuillar fuerte en mi casa. El Cuillar fuerte en mi casa. El Cuillar. El Cuillar fuerte en mi casa. Pedro, Juan y por un... ¿Cuál era el Juan, Pedro, Juan y Diego? ¿Y si tiene la partida? Están comiendo por la onda, déjalo. Ah, al invitar café se... Bueno, la boca llena. Que la boca llena. Que la boca llena. Y lo que no tenés de comida. Comería el panel de los chicos. Medio piroca. Bueno. ¿Opa? Opa. Ojito del... Drulazo. Drulazo. Mejor Twitch, Drulazo. Lo puedo matar. Y el Overcook. Y el Overcook. El UDIR. Drulazo. Oye, ves que el Panafé ve el UDIR en modo Tortugas. Drulazo. 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 Miren, todos sus personajes miran para arriba y el UDIR está perdido. Drulazo. Jajajajaja. Está como el Trunks. Jajajaja. Está feliz. Jajajaja. Cuando... Cuando hacemos un... Un Racket tu Hierro. Jajajaja. Eh, verá que estoy en plata 2. Jajajaja. Jajajaja. Pero hay que hacer un... Nada. Nada de hierro. Pero hay que hacer un un Racket tu Challenger pero al revés. Hay que bajar... No sé por... ¿Por qué no seguimos juntados con estos... Platin... Platinubs? Si querés ante el Racket la podemos hacer. No hay... No hay ningún diamante ya en esta conversación. WTF? Por abajo. Si diamante así. Pero el TFT. No. No. Bueno a lo mejor el TFT. El... El Big Brain del Druno. El Druno tiene más cerebro que el P.O. Jajajajaja. Hay que metirlo. El Druno se ve en el TFT. Menos manos. Menos manos. Menos manos. Menos manos pero más cerebro. Si. Esto no lo la jugo. Vamos a perder. Vamos a perder eh. ¿Cómo se llora? ¿Cómo se juega? Espera me estoy amarrando los cordones. ¿Cuál soy yo? ¿Cuál soy yo? ¿Cuál soy yo? ¿Cuál soy yo? Ah, estoy tirada. Ok. No. ¿Qué es esto? What the fuck? Yo estoy tirando maestría. ¿Cuál soy yo? Estoy tirando maestría. ¿Cuál soy yo? ¿Qué? Ah, no se hace. No se hace. No se hace. Ok. Vos el panda de aquí. El panda de aquí. ¿Cuál soy yo? Pero no. Pero manes. Mira. Mira cómo ha sido esto. Pero está josteo en Uganda. ¿Dónde se pone el panda? 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 ¿Dónde se pone el panda de aquí? Y le voy a poner el canasto ese. Va hasta. ¿Dónde mira? A ver. No, pero lo tiré. Se batía, ¿no? No, verdad. No se batía. La harina se bate. Ya está. Ya está. La harina se bate. No, vean. Y por qué el Fede está parado. Está fresco el pan a durar ahí. ¿Cómo se corría? Ah, con el ar. Vale, vale, vale. Muy mal lagueado que el pan a Fede. Tú lagueado, ¿no? Muy lagueado fue. Sí, 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 sí. Pan a Fede. ¿Logochetti no gana? Esa mejor me hubiera invitado a un rocket para Fede. Qué puta madre. Si va a estar costeado a Uganda. Mejor hubiéramos jugado a un rocket. Sí, 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 sí. Uy, Dios. ¿Dru lo tenía en un rocket? Eh, lo tengo, sí. Pero no fue nunca en mi vida. Le enseñamos. Ah, pero lo estoy lagueado. Pero, mamá, vea como voy yo. Ah, acá van la batidora. Sí, sí, van la batidora. Pero con la harina, mamá. Con la harina. ¿Qué están haciendo? Claro, tenías la harina con el camarón. Y después la pones en el tacho ese. Porque era fuego. Sí, sí, sí. Como la estoy haciendo. Muy lagueado. ¿Qué es? Muy lagueado. Está muy lagueado. Está muy lagueado. No, pero está parado. No te das cuenta. ¡El 3-1! ¡El 3-1! ¡Vámonos, pibe! El para Elias Carré. El para Elias Carré. Estoy carrito, pal. El para Elias Carré, dale. Estoy carrito. ¡Pero pelotuda! El para Elias Carré. ¡Por dios! El para Elias Carré. Y a todos. El para Elias Carré. ¡¡Hahah! El para Elias Carré. El para Elias Carré. ¡Maldito Pino! No, pero estoy cargando Toma, lo tiro Pero para el otro lado, pelotudo Ah, no, voy a dar los platos, voy a dar los platos Ya, que las fayas son inútil No, no Este dragón de mi no me está, que la onda de la comida ¡Ah, se vio! ¡Todo se está quemando! ¡Salvalo, chulo! ¡Ah! ¡Tolky! ¡Pero no me empujen! Como le encanta catar piroca ¡Entre que otro! ¡Entre en el otro, entre en el otro! ¡Abajo el plato! No está haciendo nada El PD no está haciendo nada Está carreando, está carreando ¡Sí! Soy coach, soy coach de la versión Sí, 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 sí ¡Ah, qué encerrado! ¡Jalamos los platos! Mira como empecé a coachar y pasamos de menos 30 a 100 30 Miren Estamos 9, 6, 9 ¡Miren! Bueno No es el que se Voy a dejar el trabajo Y me voy a dejar a ser coach de Overcooked No le hago nada Pero si Mira que salió primero Yo, yo salí primero ¡Metí! ¡Malzi! ¿De tres platos no entregué yo? ¡Oh, qué partida de mierda! ¡Muy! ¡Está Jotéo en Uganda! ¡Panafede! ¡Eleje de Jotéo en Uganda! No me la conté ¡Panafede! ¿Se dan cuenta que el oro en el LOL es como el plata deición prestigiosa? ¡Se dan a las manos! ¡Los voy a cargar! ¡Y se ve! ¡Se... ¡Se ve! no anda me voy al baño vial al baño dale, no pero me quiera sacados ahí por ahí pero porque me he hecho el panaje no lo puedo creer va a matar, wii me he hecho el panaje me he hecho todo me he hecho todo me he hecho todo no me la conté el pan madrulo comiéndase a megan por casa no, está terminada con unas papas wey que rápido unas papas son libres viejo o sea una verga tu tenia el trulo de aquí no hubiera quedado nada porque es el pan a ceder se las comentaba se las comentaba es un guatón, dale, invita ya que invité ella ah, me miraste no me llegó nada ah, si, chif eh, papá y esa va a ver ok yo sé yo sé yo sé yo sé muchísimo que se traga el el disterno what the fuck tu tenia al al trulo? no yo tampoco ah no invítanos al fe invítame si, invítame al fe no se le pidió al fe mmm WTF WTF ¿Qué pasó el pana? Ajá Ahí estoy uniendo ¿Está bien? Si Pero ¿Por qué me eliminaste, pana Ariel? Porque me estoy uniendo el del pana Fede, pana Pero ¿Qué tengo que hacer para rechazar, amigo? A ver Esto fue una mierda Poronga Guau guau Dale, me invitan Me invitan Me invitan Me pueden invitar No te permiten, buena bola, boludo Oye, pana, pana Ariel, invítame, por favor No se pueden invitar, yo soy ¡Para ti! ¡Para ti! Pilo de la punta Es que si me invito al Disky, no sé si el camión aguanta. No sé, a ti te gusta invitarme a PC, yo no. A ver, nos arreglamos que el camión se pinche en la rueda, a ver. A ver, a ver. ¿Pero me invité o no? ¿Y te invité? No invitaste. ¿Te invité, Disky? No invitaste, me estáis fakeando. ¿Qué no? Invitar. El Disky. No me sale el chip F3, no me sale. ¿Qué F3? ¿Saría mejor que si me invitara ahí? ¡Invité! ¡Que no es gigante! Mira, toca la E. Y si miras la lista de amigos, también te tenía que hacer para unirte. Eso sí. A ver. A ver, aquí, Epic Game. Ahorita, Epic Game, las putas que tú, ¿ves? Dubloteca. En la parte de la gráfica, en el cuerpo, en el cuerpo, en la vida, ¿vale? Obo, en el cuerpo, en el cuerpo. ¿Vas? No, no. Puede que el disc, la película, se oye. Para una fede con media paralel, así. Con media pilota. a amigas o el voto que no es el de que el problema ésta el de que el problema del internet y el que el trato aquí Vale, ahora si invitame, porque creo que tenia algo malo, mal por fuera Mira, mejor lo invito yo, mejor lo invito Ahí está, unirse No sé, este juego está mal buggeado A ver, me hablara de a mi ¿Y donde está Vesky? Ay, te invité Vesky, WTF Vesky se está muriendo Uy, se rompe el auto Ay, se rompe el auto, está cayendo para abajo ¡Está temblando! ¡Está temblando! ¡No! Se bajó al frente ¿No era un panda en el DOL? No, el Dota si había Se me bugeó, ya tenia que relogear el juego a la puta madre Vean, se me bugeó en la pantalla de GFM3 Tocas GFM3 de nuevo Y ni siquiera con antes de 4 me deja salir boludo WTF, buen answer A ver si cierro, pero si cierra la sesión, a ver Eh, pero... me da inición ¿Pero por qué? ¿Me cerraste? No se recuerdo, perotudo Tocas GFM3 de nuevo Tocas GFM3 de nuevo No me la conté, Deki ¿qué hiciste? Entórpete, tío No, rompió el BOO, no me la conté No, Deki, rompiste el BOO la puta madre No, ok No te tendrías que haber comido ese completo de más de X No te tendrías que haber comido ese completo de más de X No se me dio por el cubo ¿Vas a ponerse una de Pancho en Uruguay boludo? Frank Futter ¿Cómo? Frank Futter Frank Futter Está en re loco boludo Es falopeado ¿Cómo vas a ir a... Alemania A la carne chasjada ¿Vas a hacer un Frank Futter? A la carne chasjada A la carne chasjada ¿Vas a hacer un Frank Futter? ¿Qué te pasa tonto? Y al tostado dicen sandwich caliente No comerás la vida de un señor literal ¿Te invitan mejor? ¿Cuándo ya? No sé si es este Este se llama... Roberto 23... 666, no sos vos No sos vos Invitan luego No me tengo que ni morir A mí también me sacaste buena fe ¿Este es el esquí del cocodrilo? ¿Somos esquí? Uhhh... Volví a entrar al juego y está la música explotada de vuelta No sé por dónde se guarda la configuración de la música No sé por dónde se guarda la configuración de la música No tengo que ir No sé, pero yo estoy dispuesto a un Rocket League pero como un Futter no pasa algo No he jugado El grupo no sabe jugar Nada, as- ожидаете, no juegas con el teclado Parleski, yo juego con el teclado Af- hay que jugar con el Spirit con el vas- Pero no sé jugar, ábrerdad Pero lo cargamos Juan por mi, ¡sí! Atenxos ese qué Pana Elias, ¿está dispuesto a jugar un Rocket? Si No, WTF Gane Espere, espere, me interesa jugar un Overcube Pero así me... Ya me mentirá el Rocket Bueno, vamos a jugar a seguir el Lakey entonces Me voy a jugar a seguir el GAN Me voy a jugar a seguir el Lakey entonces Como siempre Vale, vale, Ariel, Ariel, Ariel Fruta, Maree... El Panadrulo, si es Panas El Panadrulo me dice El Panadrulo me dice No juegues con esos jugadores si vienes a jugar conmigo me dice Bueno, lo que yo digo es que no tienes que escribir Quienes que vienes a jugar conmigo Si vienes a estos Panas WTF El Panadrulo es el más doble cara que he conocido en mi vida Tremendo Virgo Bueno, vamos a jugar un... Un Genshin Impact Un Pipa Vamos a jugar un TPT Uh... TFT... Bueno, vamos a jugar un TPT Bueno, vamos a jugar un TPT ¿Entonces no, Eski? Vamos a jugar un TPT 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 Ya dijimos, ya Dos partidos de Rocket Dos partidos de Rocket Un Overcube Y después noche intensa de TPT Y después a Vimir Y después a Vimir Y después a Vimir Que mañana hay trabajo Mañana hay Vimir Nooo... Mi Panalias no se irá a vacunar No me la containes No me la containes Panalias ¿Por qué no te vacunaste? No se... Espera la Pfizer Es la mano del PAI, Elian La mano del fuego del Ben 10 Nooo... ¿Por qué Panalias no? Se vacunó ¿Eh? Panalias, ¿por qué no te vacunaste? Porque fui al cine A ver, al Toretto Bueno, está bien Vale la pena Panalias Está bien, entendible Le faltó P Nooo... Fui con la familia Panalias, yo fui con la familia Está bien Es venbible Ah, con la familia, Panalias Pero no tiene nada que ver Creo que van a sacar un... ¿Y está buena? Si no te va con ahí Está buena la película Te va a afunado Si Bueno, no te van a afunar ¿Qué? ¿Qué? Toco la red y voy para abajo Nooo... Nooo... ¿Qué está hablando? ¿Y Panalias? ¿Está bueno? ¿Rápido y furioso 9? Si Tienes que verla Tienes que verla Tienes que verla ¿Latose 9? ¿Latose 10? ¿Latose 10? Nooo... Dos familiares Pero el fin de una 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 de dos familiares a mi me esta abriendo pana bueno tengo un problema no mas rapido aca o como en el que es si cuando lo que hice por ahora lo hice asi con x salto pudo la pared es un pila por eso ah si le bajé la cadera de este palo del i si esto ah no el uno no lo va a haber regalado imitar al brazo imitar al deje rodar por el aire rodar por el aire es cuando saltas poder moverte osea vos te podes mover tipo normal el auto ah y lo mueves un poquito y salis y el otro como que te podes mover un poco asi no se cual la diferencia no sabria si lo ahora que no no importa conocen el dulce eucalyptico conmigo